Jesús Cabrera Cerquera es el nombre del dirigente de Uchumuyaca y de la comunidad de la jurisdicción de Zapatero. Esta mañana fue atropellado por una moto lineal. Sucedió frente al nevado del huequito. A pesar de la presencia de un gran grupo de gente, el conductor de la unidad huyó de la escena. El poblador aparentaba no tener más golpes, pero conforme pasaban los minutos aparecieron las manifestaciones. Los serenos lo auxiliaron y lo trasladaron al hospital de Trapoto y posteriormente a la sanidad de la Policía Nacional. Mira, exactamente, como yo estoy en tema de la gestión de carretera, el presidente de la Frente de Defensa del pueblo Uchumuyaca está haciendo mis gestiones toda esta semana acá por problemas que estamos en Lama. Entonces hoy día, por Lama, ayer ha sido buena prueba, entonces como no se ha dado, se va a firmar el convenio. Pues yo de casa vengo a Trapoto, al mercado del huequito, frente al limazambo, estoy cruzando a comprar mis cosas más que todo, para comida de mis hijos. Total, veo que baja una moto bien embaladito y me atropella. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Usted estaba pasando, el joven, ha pasado en una velocidad. Sí, estaba pasando, bajando en moto en una velocidad. De inmediato, usted ha sido auxiliado por personas que deambulaban por el lugar. Sí, de inmediato he sido auxiliado. ¿El joven se ha parado para brindar los primeros auxilios? No, no, se ha dado a la fuga. ¿Se ha dado a la fuga? En primer lugar, sí, se ha dado a la fuga. ¿Tenemos el sentido de que le han auxiliado serenos de Trapoto y personas que deambulaban por el lugar? Sí, sí, también gracias a ellos que me han apoyado rápido. También mayormente voy a dar gracias también a los médicos de la hospital Minza, pues que me han dado una buena atención y pues ya estoy recuperando. El dirigente señaló que el motociclista lo abandonó, pero ya había sido intervenido. ¿El impacto ha sido atrás? Sí, de por atrás ha sido el impacto, por esta parte de mis espaldas ha sido. He volado cinco metros, debe ser así. Pero, señor Jesús, mediante las cámaras de vigilancia del serenado de Trapoto, ha sido identificado el joven y rápidamente han ido ante su captura, agentes del serenado. Sí, gracias a ellos, su apoyo que han brindado y pues merecen unas autoridades que realmente actúan en el momento y pues voy a agradecerles nuevamente que me han atendido, eh, realmente como debe ser, ¿no? Estoy agradecido de todo eso. Eh, la persona que ha ocasionado el accidente, este, ¿está cubriendo con los gastos? Eh, no sé, hasta el día, hasta el momento, no, no todavía, no todavía. Pero ya ha sido capturado. Sí, ya ha sido intervenido, ya, ya ha sido intervenido.